La muerte del comandante. 25 de noviembre 2016. Raúl Castro informa el fallecimiento de su hermano Fidel, el comandante de la Revolución Cubana, ocurrido a las 22 horas con 29 minutos. Una de sus últimas apariciones públicas se registró cuando cumplió 90 años. Castro lideró junto a un grupo de opositores al régimen de Fulgencio Batista, la revolución que acabó con la dictadura. La facción procribe al marxismo finalmente controló el triunfante movimiento y estableció un régimen comunista que rápidamente se asoció con la Unión Soviética. Se expropiaron los ingenios azucareros y se iniciaron vastas reformas en la educación, la salud y la economía de Cuba. Millones de cubanos disidentes emigraron entonces a Europa y Estados Unidos, país que impuso férreos bloqueos sobre la isla. Enfrentado al poder imperial norteamericano, que incluso trató de asesinarlo en varios frustrados intentos, Fidel fue objeto de las simpatías por parte de partidos de izquierda de muchos países, pero su permanencia en el poder por casi 60 años provocaron también rechazo. Al hombre que gobernó con manos férreas la isla caribeña, solo la enfermedad pudo apartarle del poder. En 2006 delegó todos los cargos en su hermano Raúl, fue así testigo de su propia sucesión y también de las reformas emprendidas por el menor de los Castro para intentar reanimar una economía socialista en ruinas. ¡Gracias!